Lectura de antología literaria. Relatos amazónicos. Cuarto grado de secundaria. El pájaro carpintero. El pájaro carpintero vivía en la selva, feliz entre los árboles del pan, chontas, guayaquiles, catahuás y balsas. Volaba alto, subía y bajaba, daba volteretas y volteretas bajo el cielo azul y despejado. Jugaba con sus hermanos en el río junto a los peces. Trinaba contento disfrutando del agua clara y el aire puro de bagua. Un día después de pasear volvió a su casa, un hueco hermoso, ubicado en lo más alto del tronco del palo blanco junto a la carretera que va de bagua al milagro. Ahí estaba su madre, quien le había traído comidita fresca, granos de lentejas y arroz que encontró en el valle. ¿Dónde has estado? Le preguntó él. Te cuento que en la entrada, cerca del puente, hay unos paquetes grandes medio raros. Ten mucho cuidado. Replicó su madre. Paquetes grandes. ¿Qué será, mamá? No sé, pero ten cuidado. ¿Tú gui bemaume? Tita jame, puenten un jegata que jica y jun jamua os bajinskai. Uchijo. Aneacuata. Bekatshaibahintzukaida. Tuhasaneacuata. Ciertamente, al atardecer, junto a los paquetes grandes, los gallinas os, muy llorondos y elegantes, con sus ternos negros y sus cabezas coloradas, metían y sacaban sus picos disfrutando de un gran banquete, y después shondaban en el cielo mostrando su contento. Akutai, chubakpekegibakmanjao, muntuhabukekapakuaidao, ijikmaunumia yugwabaknayaimpinum siganeasnanamainabai. Pero los paquetes grandes y raros aumentaban cada día, uno, dos, tres, muchos, a tal punto que ya casi llenaban toda la carretera. Los gallinazos, que casi nunca iban por ahí, ahora andaban seguros, orgullosos y alegres disfrutando de su nuevo ambiente que los pobladores baguinos les habían acondicionado. Mientras tanto, el pájaro carpintero veía con preocupación que los árboles del pan, guayaquiles, catahuas y otras plantas pequeñas se iban entristeciendo y muriendo, su palo blanco ya no tenía muchas hojas, y también estaba triste. Mamá, ya no tendremos casa, el palo blanco se está muriendo. No te preocupes, querido, iremos más adentro, adentro a la selva a buscar un lugar donde hacer nuestra casa. Aquí ya no se puede vivir. Mamá, el cielo ya no es azul, ni el aire puro. Hijito, este cielo ya no es tuyo, ni el aire, ni el agua, buscaremos nuevos cielos, nuevos aires, nueva agua, allá lejos, muy lejos en las montañas si queremos vivir. Así diciendo la mamá arregló sus pajitas e hilitos mientras el pájaro carpintero la miraba con melancolía. Al siguiente día amaneció tris, te, el sol no apareció, hacía frío. Entonces, el pájaro carpintero se subió a la última hoja moribunda de su palo blanco y parado en una pata dejó oír su último tiquitá, que nunca más se volvió a escuchar, y junto a su mamá dejó su casita y su cielo vaguino, juntos abrieron sus alitas y enrumbaron a tierras lejanas. Ahora, el pájaro carpintero ya no está, ni el palo blanco, ni el pan del árbol, ni las chontas, ¿por qué? ¿Dónde estás, pájaro carpintero? Ducújita catáigin chimpimatáig, tatasmag guag beses diyao. Guag beséntint zabaju, muja tuntupenin etzak bantin cachu, bichachachá bajau. Tatasán nyumi titijimbaki inagnamujin sinuku, nuguidiak sinutin antun cachu. Nuník genaku kukiaju, tú jabaguan mayana ya impinakukuinak nanakiak tiquichnukkan un sillakaju. Tatasmag yamae katzabai, tuha nyumi aidausatsuin awaiba hukak hunikami? Tatasma tuwipuhame? Ven, pájaro carpintero, ven a formar tu nido aquí junto al latido de mi corazón, sigue y toca, toca y toca, pájaro madrugador, quiero que salga de tu boca el ruidito encantador. Pájaro carpintero, estás en las montañas, pero aún retumba en mis oídos tu tiqui, tiqui ta. Pájaro carpintero, quiero tenerte cerca. No botaré basura, ni ensuciaré tu ambiente, para no hacerte daño, entonces, habrá muchos árboles, aguas cristalinas, aire puro. Ven, pájaro carpintero, quiero tenerte a mi lado. Tatasma ta ata, ta am mina anenta e huipasuk kem na janata, nuniakum tak, tak, takabajmata, ameguene miña sinut chihum jinku yantuktazan bakegajai. Tatasma tiquichnukkan un pujame, tuha sinut humnak tukeanea kuik jai. Tatasma dakukut pujao bainkatazan bakegajame, tiqui chuch pujus tituzan bakegajame. Yamaik tsubatnak painkanuk ajapastat jai, pujutaik mina sebesastat jai, pujut ju mine bestan dakita jai, numik yaonchuk haya nuninuk bajastatui, yumi sa hui tuja da se pekek guajastatui. Tatutuata tatasmao chi mina jan tanchi huik pujuktuzta. Kandigoro di huipia question.